La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Amor de mis amores Virgen María, Virgen María Amor de mis amores Virgen María, Virgen María Amparo y luz del hombre, sostén del niño Divina inspiradora de mi cariño, de mi cariño Divina inspiradora de mi cariño, de mi cariño Un día nos dejaste tu hermoso escapulario Para que nos proteja junto al rosario, junto al rosario Para que nos proteja junto al rosario, junto al rosario Madre del que en sus ansias en ti confía Amor de mis amores Virgen María, Virgen María Amor de mis amores Virgen María, Virgen María Amor de mis amores Virgen María Gracias.